Bien, gracias Carolina, gracias a Francis, a los técnicos que nos permiten llegar hasta ustedes cada día a través de este programa de mañana. Mire, yo quería hablar de un video que vi del Dr. Sainz, un médico norteamericano que acaba de descubrir un procedimiento mediante el cual se puede revivir a la gente después de muerto. Incluso, él garantiza que siete horas después de la muerte es posible lograr la resucitación. Él acaba de publicar un libro que se llama El Efecto Lázaro. El Efecto Lázaro es un libro donde él explica su procedimiento. Pero no solamente eso, el Dr. Sainz está manejando su descubrimiento, o se está utilizando su descubrimiento en Europa, en Japón, se ha utilizado. Y hay un caso de la Europa, la parte norte de la Europa, de un jugador de fútbol que cayó muerto en medio de un juego, con un infarto, y él lo resucitó. Y el tipo volvió otra vez a su equipo y está ahí vivo. Él explica qué pasa con las células. Realmente, cuando tú lees el libro, cuando tú ves la información, tú te das cuenta que no es tan descabellado. En el sentido siguiente, él dice, la gente se muere, pero tus células no se mueren de una vez. O sea, es un proceso. Entonces, por eso, mediante un procedimiento, tú puedes revivirla, reoxigenarlas, y poder hacer que la persona vuelva a revivir, que el corazón comience a latir nueva vez, después de que comience el proceso de irrigación de la sangre, de nuevo, producto de ese procedimiento. Y eso me ha llevado a mí a reflexionar acerca de lo que ha sido el interés de los humanos toda la vida, todo el tiempo. La gente ha tenido siempre el interés de ser eterno, a pesar de que todos sabemos de que nada es eterno en la vida. Pero la gente quiere ser eterno. La expectativa de vida en la antigüedad era muy pocos años, 30 años, 25 años, 40 años a lo sumo, demasiado. Porque la medicina, las atenciones médicas, la alimentación, todas esas cosas no eran de una óptima calidad. Y por ende, el ser humano era vencido por las inclemencias del tiempo, era vencido por grandes enfermedades, grandes epidemias, etc., etc. Pero siempre permanecían en las tribus, en los conglomerados humanos, un grupo de sabios que eran los que más vivían y a esos lo tenían como una especie de jueces, de gente que tomaba decisiones importantes en las tribus, los oráculos de las tribus, los brujos de las tribus eran ese tipo de gente, precisamente por la experiencia acumulada. Ahora bien, el tema aquí es que la expectativa de vida ha ido aumentando con el desarrollo de la ciencia. A medida que hemos ido desarrollándose, incluso en mi época de muchacho, un hombre de mi edad, yo tengo 60 años, 60 y pico, para ser exactos, un hombre de mi edad, era un señor ya acabando de vivir, en mi caso no es así. Y en el caso de muchos otros amigos, jóvenes adultos como yo, que tienen 60 también, que yo los veo con mucho brilho y mucha fortaleza todavía, a pesar de que Giovanni Cordero piense lo contrario, que me vive tirando a la cara mi edad. Pero bueno, esa es la directora de nosotros, hay que aceptarle algunas licencias, ¿verdad? Entonces, en definitiva, la expectativa de vida ha aumentado, la expectativa de vida ha cambiado, la gente dura más tiempo. De hecho, la expectativa de vida hoy día rebasa los 75, 80 años, más o menos, incluso en la República Dominicana, porque todo ha ido mejorando, sobre todo la ciencia, la medicina, la alimentación, a pesar de que hay muchos productos trabajados químicamente que también hacen daño. Pero, en definitiva, la expectativa de vida ha aumentado. Ahora, aquí viene la reflexión, la parte filosófica de este comentario, ¿de qué vale que una gente dure 100 años si esa gente no aporta la sociedad a la que vive y le da un beneficio con su accionar? Llegará un momento, y es una pregunta que me hago, llegará un momento en que los seres humanos se den cuenta como que han vivido demasiado y quisieran ya terminar su vida como tal. Ustedes saben que yo soy partidario de que la gente se le permita matarse si quiere matarse. O sea, yo digo, cuando tú naces, nadie te pregunta si quieres nacer. Tampoco te preguntan si quieres el nombre que te pusieron. Tampoco te preguntan si quieres la religión que te impusieron. Tampoco te preguntan si quieres la familia donde naciste. Nada de eso te lo preguntan. Todo lo decide otro. Ahora, de lo único que somos propietarios de verdad es de nuestra vida. Lo que quiere decir que la única vez en que uno puede tomar una decisión propia es si tú decides en un momento dado suicidarte. Suicidarte. O acabar con ella. Lo que yo no estoy de acuerdo es con que al acabar con tu vida, acabe con la de otro. Eso no. Por eso yo digo, el motorista que anda sin casco, eso es un problema de él. Ahora, si tú llevas a alguien contigo, tienes que ponerle un casco protector porque tú no puedes jugar con la vida de esa persona que te acompaña. Esa es mi filosofía. Pero si fuera un problema de él solamente, perdón que te interrumpa ahí, si no generara un gasto al Estado, si no le generara un problema a la familia. Mira, yo siempre he dicho que si fuera que tuviera de manera irresponsable el accidente y desapareciera en el aire y no le causara un problema a nadie, fuera algo personal, o sea, fuera solo, propio, pero le causa un problema a los demás. Entonces, por eso se necesita la sanción, regulación y demás. Pero es lo que te digo, cuando tú lo analizas, tú te das cuenta de que de lo único que podemos disponer es de la propia vida. Por esa razón, el doctor muerte, Jack Kerbokia, el famoso doctor muerte, que preparó una máquina para que la gente se suicidara cuando ya no aguantara más. Y incluso en España hay un movimiento que no sé cómo ha evolucionado, si ha tenido algunos adeptos, si ha desarrollado bastante. Un movimiento para lograr en la Constitución una disposición constitucional que te permita matarte, que permita disponer de tu propia vida. Eso lo vi hace un tiempo. Y Jack Kerbokia, volviendo al doctor Kerbokia, que es el famoso doctor muerte, incluso hay una película con Al Pacino, que se llama, tú conoces a Jack, lo que hizo fue una máquina para que la gente bajara una palanca y se matara. O sea, cuando ya tú decidiste salir de esta vida, ya tú estás harto de vivir, o tienes una enfermedad terminada, o estás sufriendo mucho, tú te sientas, él te dice, mire, usted baja esta palanca, y en pocos segundos usted comienza el proceso de muerte. Y lo llevaron. Ese caso terminó en la Corte Suprema. Eso me da miedo. No, no, no. Es tenebroso. No, no, no. Oye, ese es un relato de terror aquí. Mira, esa película, ese caso, terminó en la Suprema Corte de los Estados Unidos, y la Suprema Corte de los Estados Unidos no pudo encontrar culpabilidad en Jack Kerbokia, porque él no mataba a nadie. Él solo te decía cómo hacerlo. Bueno. Bien. Muchísimas gracias. Qué reflexión. Vamos nosotros. No, déjame decirte una cosa. En Derecho Constitucional hay un asunto que se llama Objetor de Conciencia, y Jack Kerbokian era un Objetor de Conciencia en ese momento. Después uno, en un comentario, explica eso. Saludad. Sobrate, Mercedes. Si le gustaría matarse. Vamos a la pausa. De mañana. Las vacunas con...